Fue el primero en caer de la banda que el pasado 25 de agosto asaltó este banco estado de San Pedro, llevándose 20 millones de pesos. Es el Coca-Cola Chico, su prontuario lo engrosa en 15 condenas como menor de edad y una como adulto en 2012. Ahora reaparece en la escena delictual con este violento asalto. Fue formalizado este miércoles por el delito de robo con intimidación. Tras la audiencia, su familia reaccionó molesta. Lo están acusando de algo que él no hizo, o sea, yo pienso por los antecedentes que él tenía cuando era joven, era chico, o sea... ¿Y sienten que él no participó en el robo? No, por supuesto que no. Él por su parte acusó irregularidades en su detención, que se concretó este martes justo a una semana del millonario robo. ¿Se le dieron la mano a su derecho como ha venido? No, tampoco ha ajustado. ¿Fue objeto de malos tracos físicos? Sí, malos tracos. ¿En qué consiguieron? Le dieron la fuerza a la casa. Lo cierto es que un error habría permitido su captura. Según la fiscalía, él junto a los otros cuatro autores del asalto recién cubrieron sus rostros estando dentro del banco. Esto habría permitido que un testigo que estaba en el exterior pudiera reconocer más tarde al Coca-Cola Chico. El testigo que está en la parte exterior del banco es capaz de darse cuenta que estos sujetos ingresan, no menciona que entran con sus rostros cubiertos o destapados, de tal forma que se supone que llegaron con sus rostros descubiertos y en algún momento al interior del banco, precisamente para no ser identificados, se los pudieron haber puesto algún tipo de pasamontaño. Algo que la defensa del imputado considera aventurado a la luz de los antecedentes que existen hasta ahora. La verdad es que los antecedentes al día de hoy no permiten estimar que efectivamente esa persona haya estado afuera y que haya podido ver los rostros de las personas que participaron en estos hechos. Sin embargo, la jueza Rosa Yáñez consideró que los antecedentes expuestos en la audiencia eran suficientes. Así decretó la prisión preventiva del imputado. El Tribunal de Garantía de San Pedro de la Paz decretó un plazo de investigación de dos meses a la espera de las diligencias entre las que se encuentran pendientes las pericias al vehículo que utilizaron los asaltantes y la declaración de una de las funcionarias de la sucursal bancaria, mientras el resto de los cuatro sujetos que participaron en el robo aún no son detenidos. Gracias por ver el video.